Hola amigos, bienvenidos a un nuevo contenido de nuestro canal. Hoy estamos en un lugar muy especial, uno de los pueblos más bellos de la provincia de Tarracona, que además guarda un secreto, pero un secreto que tampoco se oculta, porque en su propio escudo, en el nombre del pueblo y en esta imagen que estáis viendo, se evidencia el misterio que guarda el pueblo que hoy vamos a recorrer. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mis Crónicas del Misterio. Pues sí, hoy estamos en una población que ya en su nombre nos desvela que hay un misterio. Hablamos de Pratdip, una población de las más bellas de la región catalana y por supuesto de su provincia tarraconense. Una población que tiene un castillo, las ruinas de un castillo en lo alto y que ya de por sí esto puede tener que ver con lo que vamos a hablar. Pratdip, un misterio, una leyenda, como muchos quieren comentar que es, pero sin embargo, como decíamos al comienzo, en la intro, al lado de esa escultura moderna de la representación de ese dip del que vamos a hablar ahora, porque esta localidad, esta población de apenas mil habitantes, debe su nombre a la unión de dos términos. Por un lado Prat, que en catalán significa Prado, y por el otro lado un vocablo árabe, un término árabe, dip, que viene a decir como perro salvaje, chacal, lobo, animal feroz. Y de eso vamos a hablar, porque el dip en Cataluña es el perro vampiro. Y esto es lo que mueve todo el episodio de hoy en nuestras crónicas del misterio, porque hay documentos ya de mediados del siglo XII donde se nombra a este perro vampiro. Los perros, hay que decir que el perro en sí, el perro del diablo, el perro del infierno, el sabueso del infierno, tan nombrado en muchas mitologías, en muchas culturas y en la ficción, podemos decir que tiene una base de un animal que puede ser un muerto viviente, de gran tamaño, con los ojos rojos o amarillos, según las versiones de las leyendas y del mito. Es algo esquelético, también tiene, digamos, connotaciones de la muerte, y su pelaje puede ser negro o blanco. Se dice que es enormemente fuerte y veloz. Bueno, pues, de ese perro que incluso se habla en muchas de las leyendas y de las mitologías, que huele a muerto porque está asociado a la muerte, o también puede ser una de las variantes en la mitología y en la ficción, el emisario del diablo, del infierno, el más popular o el que más conocemos todos, aunque hay múltiples, hay numerosos perros, digamos, mitológicos con poderes y con esa descripción que más o menos he dado yo, el que más conocemos es Cerbero, el can Cerbero, el perro Cerbero, es aquel que protege al dios griego Hades y que, por supuesto, conocemos por esa forma que tiene con tres cabezas, ¿no? Tricéfalo, un poderoso perro tricéfalo. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Prat-Dip. Y como decimos, hay leyenda, pero también hay, dentro de la investigación, dentro de las evidencias o elementos que aún se conservan, otros se han perdido, como puede ser su escudo, el escudo de Prat-Dip, del pueblo, como puede ser el propio nombre que acabamos de descifrar o como pueden ser algunos ornamentos que hay en las iglesias de Prat-Dip, nos hablan de que este ser existió y que queda constancia a través de esos símbolos, de esos ornamentos del arte en el pueblo de Prat-Dip. ¿Qué sabemos de Prat-Dip y de su perro vampiro? Pues bien, deberíamos referirnos a algo como es una novela que quizás no se sabe, algunos opinan que recogió lo que ya se sabía o parte de lo que se conocía de estos Dips, de estos perros vampiro, y de la historia que Prat-Dip tenía sobre su particular, digamos, abueso del infierno, ¿no? Pero, por otro lado, también se habla de que quizás lo que él incorporó a la ficción, a su novela escrita en 1960, podría haber quedado ese pozo en las historias naturales, así se titula el libro, haber quedado ese pozo y ya se hubiera confundido con lo que de verdad había de la historia del perro vampiro de Prat-Dip, o, finalmente, como decíamos, todo lo que se recoge en este libro en torno a Prat-Dip y su perro vampiro, pues es real. Porque hay que decir que la historia que este autor escribe nos habla de inicios del siglo XIX, en el que un vampiro, Onofre de Dip, tiene la facultad, como sabemos ya en el tema vampírico, de transformarse, tiene esa propiedad como vampiro, de poderse transformar en distintos animales. Pues bien, aparte de eso, sabemos que en la historia se cuenta que 700 años antes de esto que nos narraba Joan Perucho, un emisario, un embajador de Jaime I, el conquistador, envía a las tierras de los Cárpatos a hacer unas gestiones, una misión diplomática, y allí es mordido, es vampirizado por una noble vampira. Ahí podría arrancar todo. Según la novela, tenemos ya un personaje y tenemos ese personaje que se transforma en perro. En una reedición que se hizo en 2010 de otro libro, este es un libro de ensayo, un libro de estudio sobre las ciudades del mundo, así se titula, que se había publicado ya en 1948, lo había escrito Josep Iglesias, él habla de las características que puede tener este perro y la descripción que se hace de él, de este perro vampiro. Tiene una lengua puntiaguda, delgada, roja, y unos ojos saltones que brillan en la oscuridad, que refulgen en la oscuridad. Y hay una curiosidad, este perro que tiene un pelaje negro oscuro, muy oscuro, y como hemos dicho, esas características que hay una, le hace, digamos, distinto al resto de los animales mitológicos, o animales de leyendas, o animales de los que se cuentan historias infernales, de, digamos, de mensajeros del demonio, o bien vampiros, tiene una particularidad, el dip catalán tiene una pata, como otros ejemplos vemos, una pata coja, digamos, que es un perro salvaje, un perro de grandes proporciones, pero con la debilidad de que tiene una pata coja. Y lo vamos a ver, que es importante también a la hora de comprobar que en Prat-Dip se tienen muchas señas, se tienen muchas, digamos, huellas de que este valga, además, como comparación del perro que estamos hablando, de que existió. Porque, como hemos dicho, hay evidencias de su paso por los prados y los bosques tan temidos en Prat-Dip por la presencia de este perro. Hay que decir que su fama vampírica viene porque este animal solo salía de noche, solo aparecía de noche, envuelto en la oscuridad y con ese poderoso, esa poderosa envergadura, atacaba el ganado. Pero lo curioso era que aparecían los animales desangrados totalmente y, sin embargo, no comía nada de la carne de los animales a los que succionaba la sangre. Esto pasó de ahí a que toda la población de Prat-Dip tuviera un miedo al animal, al vampiro, que por las noches se acercaba de los bosques a las calles y a los entornos del pueblo. Y, entonces, dejó de salir la gente por la noche, pero sí había algunos personajes, como en todas las sociedades, que deambulaban o que no se recogían. Hablamos de borrachos, personas que, ebrias, quedaban ya sin fuerzas, abandonadas, quizá en cualquier esquina de la población e incapaces de poderse defender del ataque de este perro vampiro. Porque el perro vampiro ya no solo atacó al ganado, sino también a las personas, a estos, concretamente, ebrios que no podían defenderse. Por la mañana, en los días en que estos hombres, estas personas, se abandonaban a la noche, aparecían totalmente desangrados. Sin ningún otro ataque, sin ningún otro destrozo, nada más que el de chupar la sangre y quedarles sin ninguna gota. Por eso, el vampiro, el perro vampiro, fue uno de los, digamos, personajes más célebres, tristemente célebres, y que tanta huella, tanta reseña dejó en el arte y en la literatura y en los escritos y en los documentos de Prat-Dip. El testimonio, el recuerdo de esta figura del perro vampiro de Prat-Dip ha quedado reflejado ya desde el siglo XVI, podríamos decir, en un poderoso altar sobre el que estaba la figura de Santa Marina y que estaba apoyado, estaba sujetado por cuatro Dips, cuatro de estos perros vampiro. Este altar desapareció, pero existen fotografías antiguas y también el testimonio de las personas mayores que conocieron esta obra. Pero podemos seguir, en 1602 se hizo un retablo en el que también aparece un retablo de Santa Marina también, en el que aparecen los Dips, estos perros vampiro y que están, digamos, en imágenes perfectamente identificados y hay aún más en 1730, otro retablo también en la iglesia tiene sobre un fondo de oro la representación de estos Dips, estos perros del demonio, estos perros vampiro. Podemos seguir apuntando más testimonios, ya tenemos literarios, ya tenemos documentos en los que se recoge esta, no leyenda, podríamos decir, estos hechos, estos sucesos en torno al perro vampiro de Prat-Dip, pero nos queda que ya el propio nombre del pueblo también recoge la figura de este personaje, pero aún más, tenemos el escudo, el escudo claramente representa un Dip, un perro vampiro, un perro salvaje con su, según los analistas, su pata, uno de sus miembros, cojo, con esa disminución, digamos, de una de sus patas. ¿Cómo acabó esto? Pues dice la leyenda que la Virgen consiguió, porque hubo un momento en que desapareció su figura, en que desapareció la amenaza y dicen que fue la Virgen, la leyenda cuenta que lo convirtió en piedra. Lo cierto es que permanece viva, la leyenda, permanecen vivos los hechos que se narran como ciertos en la población, un total de once imágenes, once siluetas de un can, de un perro salvaje, un perro del infierno, están distribuidos por lugares estratégicos de la población. La historia del perro vampiro de Pratip. Este es el hecho, este es el suceso que hoy hemos venido a contar en mis crónicas del misterio. Y quién sabe si es cierto que aquel vampiro, aquel señor del castillo de Pratip, Onofre de Dip, fue quien desató esta leyenda, quien desató esta corriente, esta línea vampírica de este pueblo de Tarragona. Gracias por vuestra atención, muchas gracias también por los comentarios, por vuestros likes y sobre todo por compartir estos contenidos con más gente. Volvemos en un próximo vídeo. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!